Se enorgullece de honrar a los hombres y mujeres que mostraron una galantería excepcional al enfrentar a una fuerza enemiga escalofriante. Valor y coraje fueron demostrados por tantos que honrar a todos es imposible. Es mi privilegio reconocer a los pocos cuyas acciones ameritan una mención. Teniente Coronel de los Estados Unidos jubilado, Mick Canales. El presidente de los Estados Unidos se complace de presentarle la Cruz de la Marina al comandante Stonehopper por extraordinario heroísmo. Recibe la medalla a nombre de su hermano, el teniente comandante Alex Hopper. No tan rápido, señor Hopper. Es mi gran placer presentarle la Estrella de Plata por su excepcional heroísmo y galantería en operaciones de combate. Y espero verte en un barco bajo tu mando, hacerte a la mar pronto. Gracias. Gracias. No estoy impresionado, Hopper. ¿Listo para bajar de ese monstruo gris, ir a coronado y ensuciarte las manos con los mayores? Sí, señor. ¿Tienes lo necesario? Eso espero, señor. Llámame, Hopper. Al que podría ser aburrido, señor. Muy aburrido para ti. Eso ya lo veremos. Ven acá, Hopper. Cuenta tu foto con la gata. Ajá, qué tierno se ve. Se ve en una linda pareja. Sí, 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 sí. ¡Qué bonito! Estoy con la pena. Chicos, me retiro. Felicidades. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Yo te amo. Te amo. Soy muy afortunado. Por eso es el momento perfecto para que le digas a mi padre. ¿Dónde está? Ahora. Ojalá estuviera aquí. Dos minutos. Ahora. Ojalá estuviera aquí para decirse. ¡Ay, qué suerte! Mira. Tu deseo se cumplió, cielo. Habla con él. Los pulgares que ayuda. Señor. ¿Qué quieres? Quiero decirle que estoy enamorado de Samantha. Y le pido su permiso para casarme con ella. No. Gracias, señor. De verdad es usted... ¿Qué? No. Señor. Acabo de salvar al mundo. Salvar el mundo es una cosa, Hopper. Mi hija es otro asunto. Sí, pero... No. ¿Por qué? Es no, Hopper. Y si me disculpas, voy tarde a almorzar. Creo que pediré un burrito de pollo. Borritos de pollo. Señor. Acompáñame, Hopper. Discutiremos los términos de tu rendición almorzando. Sí, señor. Le dijo lo del burrito, ¿eh? No. 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 Gracias por ver el video